Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Subió al calor de una cultura racista y ultranacionalista. Abogaba por una ideología que combinara el nacionalismo y el socialismo, con la finalidad de aterrar a la clase obrera. En un principio, el discurso del partido se centró en la lucha contra las grandes empresas, con la marcada retórica antiburguesa. Posteriormente, suavizaron los postulados y obtuvieron el apoyo y financiamiento de grandes empresas y ricas personalidades. No, no es lo que piensan. Me refiero al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido coloquialmente como Partido Nazi, activo en Alemania entre 1920 y 1945, el periodo, el que fue conocido como el Tercer Rey o Tercer Imperio, y que lideró Adolfo Hitler. Como coincidencia histórica, Hitler estableció un régimen totalitario, liquidando a las instituciones democráticas, imponiendo su dictadura antidemocrática, pero con una apariencia de legalidad. Gracias al decreto de Vicente Reistach y a la ley habilitante de 1933 que autorizaba al gobierno a legislar sin intervención de las cámaras. Los nazis trataron de ampliar el área de expansión de los pueblos germanos a través de la pureza racial, la eugenesia, amplios programas de bienestar social y un desprecio sistemático al valor del individuo. Dentro de las atrocidades cometidas por los nazis, se encuentra la exterminación de judíos, romaníes, discapacitados, homosexuales, y disidentes políticos, fundamentalmente de izquierda por toda Europa, que habían ocupado durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, asesinando a más de 6 millones de judíos, lo que se conoce como el holocausto. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1945 fue declarado ilegal y organización criminal, mientras que los líderes que no se suicidaron fueron culpados y juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad y la paz. Lamentablemente hoy vemos en países, algunos de ellos de Latinoamérica, que sus presidentes buscan erigirse en judíos y a convertir a sus gobiernos en el Cuarto Imperio. ¿Ustedes qué opinan?